Hemos llegado al mediodía y bueno, ya está. Una olla, esta olla es con fideo, con menudo, chorizo, las verduras. Le damos las gracias a la gente que nos ha acompañado. Y bueno, y a la gente que quiere sumarse, le pedimos que... que acá estamos, al servicio de hoy por hoy de todos los hermanos. El ponerse al servicio del otro es a ver cómo está, qué siente, qué piensa, cómo la está pasando, porque hoy por hoy ellos trabajan y con el tema de la pandemia no pudieron salir a trabajar. Y bueno, y acompañar a los chicos, a los niños, a la familia, que hoy por hoy se sientan acompañados, sientan el amor de Jesús, ¿cierto? Pero también en la compañía de un almuerzo. Nosotros también la acompañamos en la semana de la leche. Así que hoy por hoy seguimos y te invitamos a seguir apostando a esta realidad.